Estamos en la famosa estación de metro de Madrid, una de las estaciones más modernas, las escaleras que van a otras líneas. Y hay otra escalera y al fondo que va a otra línea, bueno, la escalera es muy grande, creo que ya viene para ir a Batán. Cuando estoy alojado, ya viene el centro. Bueno, ya vamos a hacer un metro de Madrid. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.